Y ahora vamos a analizar cuáles son las proyecciones del desarrollo de la epidemia en Nicaragua, teniendo como punto de partida los datos oficiales, según los cuales a esta fecha hay cuatro casos positivos, un fallecido y 14 sospechosos. Conversamos con el salubrista Carlos Hernández, autor de un estudio sobre los escenarios de propagación del coronavirus en Nicaragua. Hernández forma parte del Comité Científico Multidisciplinario, integrado por epidemiólogos, médicos y salubristas que este viernes emitieron una serie de recomendaciones para el gobierno y para la sociedad civil para prevenir el contagio de la epidemia. Carlos, este jueves 26 de marzo se registró el primer fallecido en Nicaragua que fue detectado 10 días antes, el 16 de marzo, y según el Ministerio de Salud hay un caso positivo anterior detectado el 17 de marzo y otros dos que se registraron el 27 de marzo. De acuerdo a la proyección que vos has hecho y el comportamiento de la epidemia en otros países, ¿qué se puede inferir de estos datos? Hemos aprovechado al máximo el estudio de Víctor III y que ustedes tuvieron la oportunidad de entrevistarlo y él mismo señalaba sus propias limitaciones. Es un modelo, un trabajo excelente. Pero tiene supuestos que nosotros tenemos algunos cuestionamientos, pero es un parámetro muy, muy, al no tener mucha información, es un parámetro en que nos podemos ubicar en base a ese trabajo. Hemos hecho un ejercicio también de ajustarnos a la situación real, aterrizarnos en lo que estamos. Es decir, con los dos casos positivos existentes, es decir, variando el modelo de Víctor III que iniciaba con el día primero con 14 casos, que era la prevalencia del 15 de marzo en los países de Centroamérica. Como ustedes vieron en el trabajo de tercero, la curva que se prevé en las epidemias y así está más o menos ocurriendo tanto en Europa como ya en los países de América Latina, hay un periodo entre los primeros casos y cuando la curva empieza a tomar aceleración hacia arriba. Ese es un periodo en que todo el mundo dice, esto está dentro de lo normal, dentro de lo esperado, no hay angustias. Se supone que es un tiempo de preparación, de preparación de todo lo que viene, pero debimos haber operado antes, antes del primer caso. Aquí ya tenemos en la curva de Víctor III y se ratifica en el trabajo que nosotros hemos hecho, que entre el primer día con los casos y el inicio del ascenso de la curva, son 20 días lo que hay. Ahí vamos a tener un periodo de casos dispersos, de casos que se encuentran, incluso pueden haber días sin casos. Entonces, nos encontramos en ese periodo de casos dispersos. El Ministerio de Salud dice que existen 15 casos sospechosos. No precisa que estos sean casos positivos. Se supone que son pacientes que están dentro del universo de posibles afectados. Evidentemente con dos casos positivos. El solo hecho de los dos casos positivos, más o menos que se conocieron más o menos sus profesiones, que uno puede adivinar una dinámica de vida en donde las personas susceptibles, es decir, acuérdense que el COVID-19 tiene una característica y es que ninguno tenemos defensas inmunitarios, es un virus nuevo. Entonces, el 100% de la población es susceptible. Y tiene una tasa de contagio que la gente dice de 1 a 3, pero en Europa y ahorita, en América Latina, esa tasa parece que en algunos países es mayor. Entonces, han tenido la oportunidad de tener muchos contactos, es decir, contagios. Cada contacto no necesariamente se convierte en un contagio, pero por las profesiones que tenían uno puede prever que se mueven más y se relacionan con muchas personas más que el común o que el promedio de la gente. Los sospechosos están ahí. Ojalá, ojalá realmente estén en control, en espera de cuando la carga viral de los que se van a hacer positivos puedan dar positividad al examen. Pero hay muchos falsos negativos porque el periodo de incubación no siempre se puede detectar. De acuerdo a las tasas de propagación de la epidemia y cómo se ha comportado en otros países, algunos que tomaron medidas preventivas y otros que no, la pregunta es ¿Dónde está Nicaragua hoy? ¿Dónde podremos estar en 15 días o en un mes? La proyección de terceros y la que hemos hecho nosotros de una manera un poco más que tiene que ver con supuestos y modelo... Es que tenemos 20 días entre el primer día y cuando la curva empieza a ascender. Ojo, cuando la curva empieza a ascender. Son tres semanas. Estamos en ese periodo de casos dispersos. Si quisiéramos unificarnos con lo que plantea el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud ha planteado cuatro escenarios que afortunadamente lo introdujeron en la segunda versión del protocolo. El problema es que no sabemos qué significan esos cuatro escenarios. Eso no se traduce en lo que pasa detrás del protocolo ni han logrado explicar qué medidas se diferencian en cada uno de estos escenarios. Lo que nosotros esperamos es que esos escenarios sirvan para anticiparse para que el próximo escenario sea menos violento y doloroso. El Ministerio de Salud en sus proyecciones hablaba de la posibilidad de contagio de 32.500 personas. Incluso ellos señalaban 813 o 816 fallecidos. Esos datos concuerdan con las proyecciones que hizo tercero, lo que estás haciendo tú. Tercero hablaba de un nivel de contagio mucho mayor. Evidentemente, porque, a ver, tercero sale, utilizo una hipótesis correcta, es decir, él saca un promedio de los 98 países que están en la base de datos de la OMS al 15 de marzo. Son 98 países en el momento que habían tenido casos. Y hace todo el promedio de eso para sacar un resultado de la tasa de crecimiento de casos nuevos cada día. Y es correcto, es decir, porque el promedio de esos países, a pesar de que tiene una falla, es decir, nosotros tenemos... La epidemia empezó en países, digamos, de altos ingresos. Esta es una epidemia que está golpeando a Europa, Asia, los países más ricos de Asia, Estados Unidos, y entonces nuestras condiciones son mucho más precarias que ese promedio. Pero entonces, esa estimación de tercero es de 400 mil enfermos, de 400 mil contagios, y que se empiezan a completar la curva al día 42. Y ahí viene la discusión central en la que quisiéramos conversar con el Ministerio de Salud, porque ellos estimaron todos esos muertos y las hospitalizaciones, pensando que la epidemia se iba a distribuir en 180 días. Y ahí hay la diferencia grande. No es lo mismo todos los casos en 40 días, que todos los casos distribuidos en 180 días, es decir, en seis meses. De tal manera que los casos se espacían en el tiempo y en su distribución también territorial, que también es clave tenerlo en cuenta. Hasta hoy el Ministerio de Salud no ha adoptado medidas preventivas que conduzcan al distanciamiento físico de las personas. Ellos dicen que convocar, por ejemplo, a una cuarentena sería una medida alarmista y extremista, que invocan el modelo de salud comunitaria del país. ¿Puede este modelo frenar o impedir la propagación de la epidemia? Partamos de una consideración. No queremos juzgar el planteamiento. Si es correcto el planteamiento de que el modelo familiar y comunitario va a resolver el asunto, el asunto es que ellos mismos dicen que el sistema de vigilancia se extiende al modelo familiar y comunitario. Eso está bien. Si funciona bien, perfecto. El asunto es que ese modelo, es decir, que en los barrios la estructura del modelo, a través de las organizaciones comunitarias, los liderazgos, los promotores que se tengan vinculadas a las unidades de salud, van a detectar más casos. ¿Qué va a suceder? Incluso es un poco contradictorio porque no vemos esa correspondencia en la capacidad que tiene el sistema. La capacidad del sistema son camas en los hospitales y ventiladores, obviamente, y en el sistema de vigilancia, cantidad de pruebas disponibles y tiempo para realizarlas. Entonces, ellos van a aumentar rápidamente las demandas de las referencias del modelo comunitario hacia el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, que es la única entidad autorizada en el país para realizar pruebas. Entonces, paradójicamente, uno dice, esto va a ser vigilancia, porque el modelo de salud familiar y comunitario es extensión. El sistema de vigilancia no es preventivo. Detecta el caso cuando ya hay síntomas. Se puede lograr algo, que es lo que estamos intentando hacer con la educación, del lavado de manos, del distanciamiento individual, el quédate en casa mientras puedas. Eso puede, si el modelo actúa también sobre eso, y no solo sobre la detección de casos, podemos reducir, pero nunca, no tenemos el tiempo para que eso impacte en la reducción de casos, como para que la vigilancia más bien sature la necesidad de pruebas y los casos de enfermos empiecen a saturar las camas hospitalarias. Vos formas parte de un comité científico multidisciplinario que está integrado por salubristas, epidemiólogos, médicos, con distintas especialidades, que ha hecho una serie de recomendaciones, tanto al gobierno como a la sociedad civil. ¿Cuál es la propuesta o la recomendación más importante? Las recomendaciones son, primero veamos el espíritu que tenemos. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, nos hemos agrupado una serie de profesionales en donde lo que nos une es la preocupación por la población nicaragüense y en eso yo creo que compartimos con mucho, incluso seguramente con el gobierno y con todas las instituciones privadas, todo eso que están dando muestras de preocupación sobre lo que sucede en el país. Entonces es un llamado a la sensatez, a la sensatez que quiere decir aprender de la experiencia. Ya son tres meses de pandemia, la humanidad ha aprendido, se ha juntado toda y la comunicación nos ha permitido conocer día a día qué hizo esto, quién hizo lo otro y encontrar cuáles han sido los errores y aprender sobre la marcha. A Latinoamérica les llegó la epidemia después. Muchos países de América Latina aprendieron de los desastres de Europa. ¿Por qué no podemos aprender de esa experiencia? Aprendamos de la experiencia. Escuchemos a la ciencia. Esto no es un discurso ideológico que tenga que ver con una postura de nada, de ninguna intencionalidad, más allá de protejámonos entre todos. Ayudémonos entre todos, que entre todos podemos. Entonces se trata de llamar a dialogar, compartamos información, analicemos, veamos cómo podemos reducir los casos, eso requiere distanciamiento social, y cómo podemos elevar la capacidad de atención del sistema de salud. Eso requiere aumentar más camas. La previsión que ha hecho el MINSA y que está en el protocolo dice 471 camas. Esas camas se van a rebalsar en el día 23 de la epidemia, según el crecimiento, te puedo mostrar las gráficas, todo eso está en gráfica. El total de camas, que es la hipótesis de tercero, se sobrepasa en el día 27, 28. Es decir, el ritmo de crecimiento de casas va a rebalsar esa capacidad prevista en el protocolo y la capacidad total, que nunca puede ser, no se pueden utilizar todas las camas. Entonces es, sentémonos. Ese diálogo que está proponiendo hasta hoy no ha sido posible. El gobierno no ha dialogado con la sociedad civil, con el sector privado o con la comunidad científica. ¿Puede la sociedad civil sin el gobierno liderar este esfuerzo de prevención? La situación ya está más... Ya tú la puedes ver, si sales a la calle, ya te das cuenta. La sociedad civil ha emprendido una campaña. Han habido pronunciamientos de todas partes. Hay campañas educativas de los canales de televisión, incluso de empresas que han pasado el post por diferentes medios de comunicación. Ya hay efectos de eso. Es decir, el volumen de vehículos que se ven en las calles, el volumen de gente que se ve en los centros, es mucho menor. Es decir, lo cual quiere decir que la población está ávida de información, está ávida de tranquilidad, de saber que podemos resolver esto sin que nos atropelle la situación. Yo creo que el MINSA se ha venido escuchando. No sé, de pronto, tengo el vicio del optimismo excesivo. De pronto, pero yo veo cosas, preocupaciones y algunas señales. Escuché, porque los mensajes del ministerio se centraban en el lavado de las manos, correcto, en el distanciamiento, metro y medio más, en el asunto de desinfectar las cosas, de incluso atender a los viejitos. Buenos mensajes, está bien, ahí estamos de acuerdo. Hoy escuché, hoy, hoy, sí, hoy escuché a una autoridad importante del MINSA diciendo, eviten los grupos grandes. Y me llamó la atención. Entonces, ¿por qué ese mensaje? Sí, es nuevo. Entonces, por ejemplo, con el Ministerio de Salud tenemos que conversar qué significan los escenarios, qué tenemos previsto para evitar que el otro escenario no nos atropelle. Entonces, podemos conversar sobre cómo ayudar y cómo, no solamente, hacemos distanciamiento social para reducir la tasa de contagio y, por lo tanto, espaciar. Porque el problema de esta epidemia es que en pocos días se sobrepasa la capacidad y empieza a subir la letalidad. Ahí tengo una gráfica terrible de lo que pasó en España día a día. ¿Cuándo tomaron las decisiones? ¿Cuándo apareció el primer caso? ¿Cuándo la letalidad se disparó? ¿Cuándo? Y no ha parado en España desde que empezó. Cuando se sobrepasó la capacidad del sistema. No ha parado de subir la mortalidad. Ayer estaba en 7. ¿Sí? Hoy ya va para 8. 8% de todos los casos existentes. Entonces, estamos a tiempo. Hablemos sobre los escenarios. Eso es lo que dice el salubrista Carlos Hernández sobre los escenarios de la propagación del coronavirus en Nicaragua si no se toman acciones preventivas ahora. Nicaragua CC por Antarctica Films Argentina